A través del decreto 19 de este año, el gobernador dispuso derogar el decreto 507 del año 2016, por el cual el gobernador de entonces, Miguel Liffin, había decidido en la designación de jefe y subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe, someter a consideración de la Comisión de Acuerdo de la Legislatura de la Provincia, esas designaciones por un periodo de tiempo para el planteamiento de observaciones. Como creemos que eso no corresponde a la Constitución de nuestra provincia, pero además es una forma, diría, de no asumir la responsabilidad de conducción política que le corresponde al Poder Ejecutivo en materia de dirección del sistema de seguridad pública y particularmente la conducción política de la Policía, nosotros lo derogamos, hoy designamos a través del decreto 20 al entonces comisario general, hoy restituido al servicio activo porque estaba retirado Víctor Zarnaglia como jefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe y designamos como subjefe de la Policía de la Provincia de Santa Fe a Martín Luzguana, que es un director general de policía y va a estar al frente justamente de este segundo capítulo de la institución policial. Pero también quiero señalar que nosotros hemos, en este capítulo, hecho una suerte de reconversión de la Policía de Investigación de la Provincia de Santa Fe, se llamará de aquí en adelante Agencia de Investigación Criminal, esa agencia de investigación criminal va a estar al frente del director Maximiliano Bertolotti, que hasta acá se desempeñó como jefe de las tropas de operaciones especiales y quien se venía desempeñando como segunda de Bertolotti, la subcomisaria Mariana Uribevi, ahora va a ir al frente de la otra agencia que creamos a través de este decreto, la Agencia de Control Policial, lo que era el mismo asunto sintéticos, esa agencia de control policial va a ser una policía de investigación de las policías y al frente va a estar la subcomisaria por el momento, después veremos el tema de los asesos extraordinarios, Mariana Uribevi. Para nosotros es muy importante la Secretaría que hemos creado, que es la Secretaría de Gestión de Políticas y Gestión de la Información, esa Secretaría que no existía en la realidad anterior, viene con el sentido de una política de seguridad pública, pero es muy importante, vamos a crear por decreto los otros días el Observatorio de Seguridad Pública, el Observatorio de Seguridad Pública va a venir violencias y delitos, va a hacer los informes y los diagnósticos de situación sobre la violencia y los delitos, no queremos que la sociedad santafesina no sepa qué es lo que pasa, no queremos sustentar la basura debajo de la alfoba, queremos que sea transparente.